Yo era aquel patito peor, el que siempre hacía anulado Y el cheque que votaba, sin haber fondo en el banco Mi opinión nunca contaba, siempre me había pisoteado Ahora salgo de la nada, y llegué tumbando avario Los que se reían de mi, ahora le andan batallando Los que siempre me ignoraban, ahora ya me andan buscando Dice leyes de la vida, y el que sube también baja Ya se ha llegado la hora, y en bajar no pienso nada Los que yo andé presumiendo, pero se hizo la machaca Si un bicho que es muy cierto, nunca es bueno apretar Las cosas llegan solitas, no las tienes que buscar La vida da muchas vueltas, después te hace emparejar Las alas de una gran ave, son las que a mi me acompañan Las alas de una gran fiera, son las que cuidan mi espalda A ellos dos les agradezco, son los hilos de mi espalda Guerrilleros cien por ciento, yo quiero seguir luchando Este campo de batalla, ya chiquito me ha quedado Solo le pido a mi Dios, que yo me muera volando